Cuando ocurrió lo de diciembre del 2001, y cuando comienza en realidad el proceso, yo no estaba en Buenos Aires, no estaba en la Argentina. Digo Buenos Aires porque es donde yo vivo, donde resido. Estaba cursando estudios de doctorado en París, y vuelvo en mayo del 2002. Y en París, de todas maneras, llegaron repercusiones del 2001. Yo residía en la ciudad universitaria, que es un conjunto de casas de distintos países, con estudiantes. Hay una casa argentina, y en la casa argentina hicimos varias actividades vinculadas con el 2001, con la crisis que estaba ocurriendo. Incluso se nos ocurrió, conversamos en tomar la casa, que es algo que había sucedido en el 68, en París. La casa argentina, llamada Fundación Argentina, había tenido un pequeño 68. Pero lo que ya se advertía, incluso desde afuera, era el cambio en la politización de las personas. Incluso gente que era políticamente muy moderada, se veía convocada por la crisis y por las posibilidades que se abrían, también por las opacidades y las incertidumbres que acompañaron ese proceso. Hoy tal vez se nos aparece una imagen del 2001 vinculada con las asambleas, con los movimientos sociales, con los cortes de ruta, con los piqueteros, con el piquetes y cacerolas, pero en ese momento era bastante alto el nivel de incertidumbre. Cuando llegaron en mayo del 2002, esta experiencia se incrementó. Yo encontré una modificación de lo que había sido mi pasado. Yo comencé a pensar políticamente de una manera más activa cuando tenía 20 años. Yo tenía 20 años en el 91. Esto es el año de la caída de la Unión Soviética. En realidad fue el año del cierre del ciclo de la Revolución Rusa. Entonces toda la década del 90 para mí fue una década de mucha crisis en la vocación política, de muchas dudas respecto de las posibilidades de poder pensar y actuar en una sociedad radicalmente diferente de esta. Por el contrario, fue una década más bien defensiva. Uno trataba más bien de sostener en un clima muy reaccionario algunas condiciones de una mínima solidaridad y de acción política. En el 2001 en ese sentido, y en el 2002 y en el 2003 ampliaron el horizonte de lo posible. En mi propio caso, por ejemplo, yo había dejado de militar en el 99, una pequeña realización política, y ya cuando volví, en el 2002, inmediatamente comencé a militar nuevamente. En una organización que básicamente se actuaba en la zona de Aeo y Morón, una agrupación de izquierda. Y ahí lo principal fue, no solo en términos personales, individuales, sino más bien de una revigorización de la voluntad política, la voluntad política de cambio profundo, en muchas personas. Uno veía, en una experiencia muy común, que compañeros y compañeras que no habían tenido militancia política, que habían tenido en todo caso alguna simpatía, que podríamos llamar genéticamente, de izquierdas, comenzaban a comprometerse políticamente y a hacer cosas, a reunirse. Me parece que ese fue uno de los rangos centrales del 2001. Entonces, al convocar al encuentro con otros y otras, y de esa manera generar posibilidades que eran inciertas, pero que también parecían muy prometedoras. Me parece que si el concepto de acontecimiento tiene una significación, el acontecimiento en los términos en los cuales plantea Alain Badiou, y Badiou lo toma básicamente, creo yo, de mayo del 68, esto es, la emergencia de un fenómeno que rompe la continuidad temporal, que habilita un horizonte de expectativas hasta ese momento impensado, y que sobre todo conmueve políticamente a los sujetos. Es más, los constituye como sujetos de la acción política en ese mismo acontecer. Me parece que si tuvimos un acontecimiento, al menos en mi vida, en mi biografía, un acontecimiento que yo viví fue el 2001. Gracias por ver el video.